Que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado. Qué mala suerte con esa lesión, pero este partido debe continuar y por eso el árbitro nuevamente pone la pelota en juego. Tiene que continuar el juego. El jugador lesionado ya está fuerte. Va a jugar por el costado. Nico Tagliafico. Le queda todavía media hora al compromiso. Germán Petzela. Giovanni Lochilzo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Se viene lateral para la Argentina. Lindo cambio el que tenés cuando desde el banco sale Leo Messi, ¿no? Rodríguez. No hay manera que le quiten la pelota. McLean. Messi. Redmond. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Atento zapatazo. Ha conseguido despejar la pelota. Posibilidad de la contra. Ojo. Pereira. Buscando el costado. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Navarro. Y ahora entra por la banda. Ahí la lleva bien estadita la pelota. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Álvarez. Messi. Muy cerca. Rechaz. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Les queda el balón a la Argentina. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Buena pelota por fuera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Interceptando el pase. Germán Pechela. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Y sigue con su magia tocando el balón. Les queda el balón a la Argentina. Coloca el disparo. Ya saben, ¿no? Esther Quiro les quieren tanto que le manden un peluche. El árbitro central adiciona dos minutos más. Messi. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ese es el último pitazo del árbitro central. 3 a 0. Han logrado encer a su rival en este partido de cuartos de final. Mario, ahora pensad en lo que se viene. La verdad que hemos visto un partidazo, Fernando. Ojalá que puedan mantener este nivel. No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Está claro que los goleadores tienen altura bajo. En estos momentos este está muy alto. Está haciendo goles. Otro gol más hoy. Los compañeros tienen que aprovechar. Los compañeros tienen que aprovechar. Los compañeros tienen que aprovechar.